¿Por qué en cuatro años no resolvimos esta situación? Ya se había encaminado una acción ante la Procuraduría General de la República y esa mercancía era cuerpo del delito. Josefina Pimentel intenta desmentirnos, lo que hace es ratificar que ella fue quien compró esa mercancía. Están preguntando, ¿por qué ahora? Si el PRM tiene cuatro años, algunos yo creo tienen esa mirada también política. ¿Por qué en este momento? ¿Qué fue lo que pasó? Pero, ¿cuándo usted se enteró que estaban esos materiales ahí dañados? Respecto a la situación de estos uniformes que se compraron en el 2012 y entraron al almacén en el 2013, bueno, reiterar que estos uniformes no fue que se dañaron en almacenes, esos uniformes entraron a los almacenes en condiciones no aptas para ser entregados a los niños. Y cuando nosotros llegamos a Inaví, que fue en noviembre del 2021, encontramos un informe donde se decía que la unidad antifraude de la Contraloría General de la República había hecho una auditoría en Inaví, pero encontraron esos uniformes y como consecuencia de esa auditoría, se dieron cuenta que esos uniformes habían entrado dañados porque encontraron un informe del señor Claudio Guzmán, entonces encargado de almacén de Inaví, donde decía que esa mercancía no podía ser recibida porque no respondía la entrega de la mercancía a la ficha técnica con la que se compró. Sin embargo, después se le dio entrada provisional, yo no sé lo que es una entrada provisional porque cuando una mercancía no responde a la ficha técnica, sencillamente no se recibe, pero se recibió y la pregunta que inquieta a la gente con mucha razón es ¿por qué en cuatro años no resolvimos esta situación? Sencillo, ya se había encaminado una acción ante la Procuraduría General de la República y esa mercancía era cuerpo del delito, como era cuerpo del delito nosotros no podíamos decomisarla, no podíamos regalarla, es bueno que la gente entienda esa mercancía no se podía entregar, desde el mismo día que llegó no se podía entregar porque imagínese usted que le entregue un pantalón o unos zapatos a un niño y que dos días después esa mercancía no sirva, pero señores, esta mercancía no sirve ni para el reciclaje, ni para el reciclaje, y lo vieron, las cámaras lo pueden ver reitero, no se entregó, nosotros no pudimos deshacernos de esa mercancía durante cuatro años por el debido proceso que se encaminó ante la Procuraduría de la República esa mercancía es cuerpo del delito, y esa mercancía estuvo siendo cuerpo del delito pero ya ellos hicieron todos los informes Lo que pasa es que lo relacionaba con alguno de esos casos, Coral, Pulpo, no sé No, 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 es un caso Esa es una acción que se elevó y es independiente a los casos que se conocen públicamente Hay unas declaraciones, señor Castro, de la ex ministra de educación, Josefina Pimentel y ella refiere dos aspectos, el primero es que la institución en su momento decidió descartar al proveedor debido a que los productos entregados no cumplían con los estándares de calidad y luego hay algo que ella apunta y es que la licitación que se realizó en ese momento era de 40 millones, no los 100 millones que usted comenta que vale en total esta mercancía La distinguida dama Josefina Pimentel intenta desmentirnos, lo que hace es ratificar la denuncia que nosotros hemos hecho ella ratifica que ella fue quien compró esa mercancía ella dice que pagó solo el anticipo y ella dice que se resistió a darle entrada porque la mercancía estaba en malas condiciones es verdad, lo dice Claudio Guzmán, el encargado de almacén pero luego recibió instrucciones de recibirla ella dice que se recibió la mercancía y que no se utilizó porque estaba dañada pero señor, ¿en qué cabeza cabe que si una mercancía que usted compra le llega en malas condiciones usted le va a dar entrada de manera provisional?